Buenas gente, hoy os traigo un vídeo sobre la ideología fascista española, también conocida como falangismo, y sus similitudes con el sistema actual, la democracia liberal. Y dicho esto, vamos a empezar con el vídeo. Durante la Segunda República Española entre 1931 y el 39, inspirada por el fascismo italiano y más tarde por el nazismo, nació la falange española, que durante la dictadura de Franco fue el único partido político legal. La falange fue fundada y dirigida por José Antonio Primo de Rivera, hijo de Miguel Primo de Rivera, quien había liderado una dictadura militar en España desde 1923 a 1930, marcada más que nada por la corrupción y la mala gestión. Y aquí os dejo un breve extracto donde José Antonio dice algunas palabras a cámara. Tenemos una fe resuelta, es que están vivas todas las fuentes genuinas de España. España ha venido a menos por una triple división, por la división engendrada por los separatismos locales, por la división engendrada entre los partidos y por la división engendrada por la lucha de clases. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España volverá a ser grande como en sus mejores tiempos. El partido se fundó en 1933 y un año más tarde se uniría con las Juntas de ofensiva nacional sindicalista, también conocidas como HONS, que fueron fundadas por Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma, dando origen a un cambio de nombre en el partido siendo este Falange Española de la HONS. Y aquí es donde podemos desviarnos por dos puntos de vista completamente diferentes, el de la burguesía económico-empresarial o el del propio José Antonio. Empezando por el de la patronal, la fundación de Falange respondía a los intentos de exportar el modelo fascista italiano de Benito Mussolini, que tanto éxito estaba teniendo. Desde la óptica de los grandes capitales se veía con buenos ojos un partido que frenara la lucha obrera y además los movimientos de izquierda. Desde los sectores mencionados se consideró que la figura de Primo de Rivera, hijo de dictador, cumplía con los parámetros que se buscaban y era un líder con carisma al que el fascismo español pudiera seguir. Durante la Segunda República, Falange contribuyó a la gestación de un clima propicio para la sublevación de distintos sectores militares. Y debido a que no tenía demasiados apoyos a nivel social, su actividad se basó en propiciar enfrentamientos con organizaciones de izquierdas, cometiendo diversos asesinatos. Pese a ser un partido financiado por el sector empresarial y ligado ideológicamente a otras organizaciones y partidos de derecha, Falange se declaraba en contra del sistema capitalista, algo que ha sido entendido a posteriori como propaganda obrerista. No negando con esto su carácter social, ya que buscaban alcanzar una élite que llevara las riendas por el bien común y ésta se escogía de entre todas las clases sociales, intentando conseguir así una armonización de clases. Después de esta versión tenemos la del propio José Antonio, que indignado por un elitismo decadente que percibía que impregnaba la democracia liberal de la república constitucional que se formó a partir de entonces por temor a los crecientes movimientos comunista barra anarquistas, José Antonio y algunos intelectuales populistas de derecha se unieron y obtuvieron 27 puntos. Y ahora daré a conocer algunos de los pilares principales de su ideología. Punto número 1. Jerarquía. Falange pensó que la democracia liberal se basaba en un falso sentido de igualdad en una sociedad inherentemente desigual y propuso reemplazarla con una estructura abiertamente jerárquica con élites gobernantes que gobernaran por el bien de todos. 2. Disciplina. Se esperaba que las élites fueran disciplinadas en su propio compromiso e impusieran disciplina a las masas para trabajar para la patria y conocer su lugar en la jerarquía a través de la educación, el servicio militar obligatorio y políticas laborales exigentes, algo típico del fascismo. Número 3. Catolicismo. Como era de esperar, la falange era muy católica y creía en la supremacía y universalidad de la iglesia católica romana, pero favorecía la separación de la iglesia y el estado, lo que provocó que algunos conservadores rechazaran el propio movimiento. 4. Imperialismo. La falange tenía una creencia idealista en un imperio español trascendental, construido entre Fernando de Aragón y Felipe II, que yacía dormido en el escorial esperando a ser despertado. Estrechamente conectado con el catolicismo, falange pensó que el imperio era un destino divino. Y además de esto, solo la unificación de la patria podría lograr este destino. El imperio venidero, junto con la Italia y la Alemania nazi, dominaría en Europa y controlaría en el mundo. 5. Nacional sindicalismo. Cae Industria era un sindicato vertical que armonizaba los intereses de la mano de obra y la dirección. La riqueza no sería redistribuida por el estado, pero la economía se planificaría para prevenir la pobreza extrema o el lujo extremo. La patria era el sindicato de sindicatos. Y es que toda la actividad económica era por la patria. La propaganda de la falange fue a veces explícitamente anticapitalista, pero se extinguió del marxismo por su carácter nacionalista. Consideró la lucha de clases como un anatema para unificar a la patria y usó su concepto de jerarquía para justificar la distribución desigual. Por supuesto, como movimiento militante de extrema derecha o tercera posición, estaba respaldado por élites financieras en diversos grados, por lo que, al igual que la Italia fascista, que también fue una fuente importante de financiación para falange, su concepción del estado totalitario corporativo favoreció al capital bajo la retórica populista. La falsedad de la promesa populista del fascismo se hizo evidente bajo Franco después de la guerra, cuando la vieja élite gobernante se hizo aún más rica y el poder empresarial y financiero se concentró en unas pocas manos, ya que, a opinión de unos o de otros, si el movimiento se desvirtuó es discutible. Y es que las mismas familias pudientes de ese entonces todavía llevan las riendas a día de hoy. En cierto modo, el nacional sindicalismo falangista se asemeja al payesesco posizquierdista actual en muchos aspectos, como contradicciones absurdas que favorecen a la vez el nacionalismo extremo y una concepción amorfa de la clase trabajadora subordinada a ese ideal nacionalista. Y no podemos dejar pasar su ferviente anticomunismo, que está estrechamente relacionado con los puntos tratados anteriormente. El antimarxismo de falange se centró sobre todo en el vandalismo y el juliganismo, mayormente formado por pandillas callejeras de niños pobres cuyas familias, por religión o pretensiones burguesas, pensaban que podrían salir adelante uniéndose a terretenientes y a capitalistas. Una pequeña conclusión que quería dar antes de finalizar el vídeo es que lo intrínseco a la ideología falangista, el corazón de ella, y aquí es donde se viene el gancho capitalista en toda la barbilla, son estas cosas. Una creencia trascendental en el destino de la nación. Un tipo de excepcionalismo español, supongo. Fe en que el patrocinio estatal de empresas privadas con fines de lucro, es decir, bienestar corporativo, levantará el país. Una insistencia en el gobierno por parte de élites meritocráticas que son inexplicables, que a su vez es contrarrestada por la posibilidad mítica de que cualquiera que lo merezca pueda convertirse en parte de la élite. Un desdén por cualquier forma de lucha de clases como divisiva y contraproducente, y además de una creencia milenaria en la inevitable victoria. Además de esto os dejo unos datos que os pueden parecer curiosos o de interés, como que por ejemplo José Antonio fue encarcelado por fomentar la traición contra la república constitucional y condenado a muerte en 1936. El Frente Popular Republicano ofreció liberarlo a Franco en un canje de prisioneros, pero Franco se negó prefiriendo eliminar a su rival y ganar un mártir. Además de esto, Falange se convirtió en brazo político militante del franquismo tras la guerra, pero perdió su independencia. Siguió siendo poderoso en la sociedad y la cultura, pero a medida que crecía la influencia estadounidense sobre la dictadura, los falangistas nazis de la vieja escuela como el cuñado de Franco, Serrano Suñer, el que sale a la izquierda de la foto, abandonaron el gobierno. Y para dar por finalizado el vídeo, la dictadura de 36 años muestra que la ideología fascista o derechista es siempre una mentira para las masas y una promesa solemne para las élites, ya que no hay otra lucha que la de la clase obrera, y que sepan que no pasarán otra vez. Perdimos los españoles, ganaron los nacionales, perdimos los españoles, ganaron los capitales, la guerra contra los hombres, ganaron los capitales, la guerra contra los hombres, perdimos los españoles, hay capitán general de la tierra y el aire y el aire del mar. Las cadenas son de hierro, de madera al ataúd, las cadenas son de hierro, de madera al ataúd. Si la guerra trajo muerte, la paz trajo esclavitud, si la guerra trajo muerte, la paz trajo esclavitud, de madera al ataúd. Hay capitán general de la tierra y el aire y el aire del mar. Obreros y campesinos, fusiles contra el patrón. Obreros y campesinos, fusiles contra el patrón. Es guerra contra nosotros, la paz de la explotación. Es guerra contra nosotros, la paz de la explotación. Fusiles contra el patrón. Hay capitán general de la tierra y el aire y el aire y el mar. Hombre. Gracias.